1 Corintios capítulo 4 Y que así podamos ser transformados y podamos glorificarte Todo esto te lo pedimos Padre en el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén Pablo en la primera carta hemos estado en estos primeros capítulos Ha estado hablando acerca de la división que está viviendo la iglesia de Corinto Alguien ha dicho que la primera carta a los Corintios es como el acta constitutiva de la iglesia Y en muchos sentidos es así porque está empezando a tocar temas que son comunes a todas las iglesias Este tema de la división Y Pablo decía que el asunto que estaban viviendo Era porque estaban viendo las cosas de una manera carnal Estaban viendo las cosas de una manera no espiritual Estaban siendo guiados por una sabiduría humana Y en la sabiduría humana hay competencia Fulanito predica mejor que sutanito y así Y eso estaban haciendo los Corintios Por eso decían no yo prefiero Pablo, yo prefiero Apolos Y estaban dividiéndose como echando a competir a Pablo contra Apolos Cuando ni Pablo ni Apolos están en una carrera Pero la sabiduría humana con la que estaban escuchando todo eso Estaba produciendo este tipo de divisiones La semana pasada vimos como Pablo nos explica que la iglesia es como un edificio Específicamente como un templo en el que cada uno de nosotros El cimiento del templo, del edificio es Cristo mismo Cristo es el que edifica el edificio Pero cada uno de nosotros sobre edifica Cada uno de nosotros hace su aporte sobre esa edificación Y lo podemos hacer Digamos espiritualmente con sabiduría de Dios O lo podemos hacer carnalmente con sabiduría humana Y el resultado va a ser pues según lo que hagamos Ahora Pablo en el capítulo 4 Va a poner una mirada sobre sí mismo Para explicarnos lo que es o lo que debe ser un ministro de Cristo Ahora no quiero que empieces a pensar Ah ok entonces ya sé como deben ser los pastores Y empezar a juzgar a los pastores Ah ese pastor, ah no, ese pastor no hace esto Aquel pastor no, no hace aquello Porque estaríamos haciendo otra vez lo mismo que están haciendo los corintios Un ministro de Cristo es todo creyente Todos nosotros estamos llamados a pastorear a alguien Si eres padre de familia Estás pastoreando a alguien necesariamente ¿Qué es lo que hace un pastor? Provee el alimento para sus ovejas Por eso todos estamos llamados a proveer de alimento ¿Y con qué vas a alimentar? Con chatarra o con el alimento de la palabra Entonces ya que todos estamos en esto Espero que te puedas ver reflejado en estos versículos Y que no estés nomás pensando a quién le podemos colgar esto Esto es algo de cada uno de los creyentes Y lo primero que Pablo va a decirnos acerca del ministro Es que el ministro debe ser fiel Versículos 1 al 6 Dice capítulo 4 Así pues, o sea, por todo lo anterior Ya que todos somos piedras vivas que estamos edificando este templo No dice Pablo que hay rangos No, todos somos, así pues, todos somos este edificio Se enfoca en sí mismo y dice Téngannos los hombres por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ustedes están queriendo echarme a correr contra Apolos Pero no somos corredores Somos, dice, servidores de Cristo La palabra servidor, ahí en el versículo 1 Habla de alguien que está bajo una autoridad Alguien que está bajo la supervisión de otra persona O sea, alguien que no es el dueño del asunto Sino que está bajo la supervisión de alguien más De hecho, yo no estoy tan, tan, tan de acuerdo por una serie de cosas Pero la palabra servidores, ahí en griego es la palabra Uperetes Y algunos piensan que Uperetes es como se le llamaba al remero que está más abajo en una galera No sé si conoces los barcos de la antigüedad Tenían, pues, varias filas de remos a ambos lados Y el Uperetes era uno de los remeros Pero no el que estaba arriba, sino el que estaba abajo Ese no ve para dónde va Nomás rema al ritmo que toca el que está en el tambor Y no decide ni el destino, ni la velocidad, ni nada Nomás obedece Algunos piensan que esa palabra hace referencia a eso Yo creo que es estirar demasiado el texto Yo creo que simplemente habla que Pablo dice Somos servidores Servidores Nosotros, Pablo, Apolos, Pedro No estamos sobre todos en la iglesia Sino, Cristo está sobre nosotros Y nuestra tarea es servir Yo digo esto porque Fíjate la segunda palabra Dice, somos administradores de los misterios de Dios La palabra administrador En griego es oikonomos De donde viene oiko es casa Es de donde viene nuestra palabra economía Viene de esa misma raíz Porque la economía habla de la administración de los bienes del hogar Entonces, el oikonomos Que dice Pablo Es el Bueno, no sé si tú has vivido en una casa Sí, a mí no me tocó Pero en algunas casas Sé que hay un personaje que es el mayordomo En aquella época era muy común El mayordomo El mayordomo era el que administraba los recursos de su patrón Él no es dueño O sea, él ve que pongan la vajilla de plata Pero no es su vajilla Él ve que pongan ahí el faizán O no sé qué que vayan a comer Pero no es su faizán En algún sentido Tiene una autoridad Sobre otros siervos de la casa Pero no son sus siervos Él Administra las cosas de su patrón Para beneficio de su patrón Pablo dice Yo Pablo Apolos Todos Somos servidores de Cristo Estamos bajo una autoridad Y somos mayordomos De los misterios de Dios ¿Qué son los misterios de Dios? Probablemente hace referencia A todas las escrituras Lo que yo hago es Entregar Lo que Dios me ha revelado Lo que hago es Poner Delante de ustedes Las cosas que le pertenecen al Señor Acuérdate que la iglesia Era un misterio Los del Antiguo Testamento Primera de Pedro Acompáñame a Primera de Pedro Ahorita vamos a regresar ahí Pero Acompáñame a Primera de Pedro Por favor Capítulo 1 Versículo 10 Primera de Pedro 1.10 Dice Los profetas que profetizaron De la gracia destinada a vosotros Inquirieron diligentemente Indagaron acerca de esta salvación Los profetas estaban ahí Leyendo, buscando, entendiendo Estaban queriendo saber De qué se trataba Escudriñando Qué persona Y qué tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo Que estaba en ellos El cual anunciaba de antemano Los sufrimientos de Cristo Y las glorias que vendrían Tras ellos Los profetas Buscaban y querían entender Pero no entendían No entendían Cuando el salmista Está escribiendo El Salmo 23 David No está Dándose cuenta Que está hablando De Cristo Y así Los profetas Hacia adelante No lograban entender Porque la iglesia En el Antiguo Testamento Era un misterio Nadie decía Nadie concebía Que un día estarían De todas las naciones De todo pueblo De toda tribu De toda lengua Reunidos Adorando al mismo Dios Entonces Pablo Lo que dice es Mi tarea es Simplemente Administrar Entregar Todos los misterios De Dios Verso 2 Ahora bien Ya que soy administrador Se requiere De los administradores Que cada uno Sea hallado Fiel Y eso Dios Piensa de ti Y de mí también Yo Ibert Estoy llamado A administrar Los misterios De Dios A mi esposa Y a mis hijos Además de mi tarea Aquí en la iglesia Tú tienes Esa misma responsabilidad Lo bonito Es que lo que Dios Pide No es que seamos Exitosos Porque otra vez ¿Cómo mediríamos El éxito? Solo con sabiduría Humana ¿Cuánta gente va a la iglesia? ¿Cuántos bautizos tuviste? ¿Cuántos? O sea ¿Qué es eso? Pura sabiduría humana Lo que Dios pide No es éxito Sino Fidelidad ¿Cuál es el profeta Más exitoso Del Antiguo Testamento? Jonás Jonás es el más exitoso Jonás predicó en Nínive Predicó sin ganas Predicó sin gracia Nada más paró Dentro de tres Dentro de cuarenta días Dios va a destruir Esta ciudad Eso fue el mensaje De Jonás Y toda Nínive Se convirtió Ya quisiéramos Todos tener Ese nivel de éxito Que tiene Jonás Pero Jonás Es un profeta rebelde Jonás no quería Ser la voluntad de Dios Ahora ¿Cuál es el profeta Más fracasado? El lúcer Del Antiguo Testamento Jeremías 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 profetizó Profetizó Por años De años De años De años De años De años Y ni uno Creyó Pero fue fiel Dios le dijo Dirás Esto Nada más Eso Nos da paz Mi tarea Como pastor De esta iglesia No es ser exitoso Es ser fiel Mi tarea Como papá No es ser exitoso Es ser fiel Tu tarea Es ser fiel Al llamado Que Dios Te dio Ahora ¿Cómo vamos a medir Quién es fiel Y quién no es fiel? Fíjate lo que dice En el versículo 3 Yo Dice Pablo En muy poco Tengo el ser juzgado Por vosotros O por tribunal humano Y ni aún Yo me juzgo A mí mismo Porque aunque De nada Tenga mala conciencia No por eso Soy justificado Pero el que me juzga Es El Señor Dice Pablo A mí No me interesa mucho El juicio Que ustedes tengan De mí No es lo que me motiva Es más Ni siquiera me motiva Lo que el mundo Piense de mí ¿Te acuerdas Que la semana pasada Hablábamos que La frase Tribunal humano Literalmente es El día del hombre No me interesa El juicio Del día del hombre El día de hoy Si tú Te pones Con toda certeza Decir Soy cristiano Creo en la palabra Creo en el Señor Creo en un estilo De vida Que santifica Y glorifica Al Señor Lo que te van a decir Eres loco Eres un borrego Aleluyo Tonto Bla 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 Pablo dice Sí El día de hoy El hombre juzga Pero no me interesa No me interesa Lo que digas tú No me interesa Lo que diga El tribunal humano El día del hombre Es más Ni siquiera me interesa Lo que yo diga Alguien dice Por ahí Siempre de cada uno De nosotros Hay tres opciones Uno Lo que otros piensan De ti Dos Lo que tú piensas De ti mismo Y tres La verdad Que normalmente No es Ni lo que otros piensan Ni lo que tú piensas Si no es otra cosa Pablo dice No me interesa Nada de eso Porque el que Aunque no tengo Conciencia Mi conciencia No me está demandando Nada Eso no me justifica Tú sabías eso La conciencia No es el último En dar el veredicto Hay gente que dice No pues no sé Yo hago lo Mi conciencia Está tranquila Órale Y Pablo dice Eso no me justifica Mi conciencia No es el árbitro final No es quien lo determina Es bueno escuchar A mi conciencia Pero La conciencia Se puede moldear Entonces Pablo dice Ni mi conciencia El que me juzga Es El Señor Ellos estaban juzgando A Pablo y Apolos Echándolos a correr A ver A ver quien Tenía Un mejor veredicto Un mejor Quien era más exitoso Y Pablo dice Esas opiniones No importan Porque el que juzga Es el Señor Ahora déjame hacer Como paréntesis Algo importante Porque Es muy común Que te digan No me juzgues El que me juzga Es Dios En la Biblia La palabra juzgar Viene de dos palabras En griego Una es Crino Y la otra es Anacrino Y aunque no sepas Nada de griego El contexto es muy fácil Nos da mucha luz Una palabra Anacrino Habla de Discernir Habla de Investigar De Interrogar Incluso La otra palabra Crino Habla de Dar un veredicto Condenatorio Entonces Si Tú y yo No estamos Llamados A condenar A la gente Pero si estamos Llamados A juzgar O sea Todavía mi hija Está pequeña Y espero que el Señor Venga este año O el otro Pero Si mi hija Llegara A los 18 años Y viene un día Y me dice Papá Mira Conocí a este tipo Y llega en su moto Harley Con la chamarra De cuero La imagen Que tú quieras Poner ahí Escuchando reggaetón Mi respuesta Va a ser No De ninguna manera Vas a salir Con él Ni dos minutos ¿Me estás Juzgando? Por supuesto Estoy Juzgando Una primera cosa No estoy Condenando a nadie Pero estoy Tomando un juicio Tendré que juzgar Los frutos Ok ¿Quieres tomar Un café con mi hija? Primero vas a tomarte Un café conmigo Por un año Y luego veremos Luego veremos En Mateo 7 Está ese pasaje Famosísimo Que Jesús dice No juzguéis Para que no seáis juzgados Acompáñame Mateo 7 Para que lo subrayes En tu Biblia Y no te chamaqueen Después Mateo capítulo 7 No juzguéis Para que no seáis Juzgados Mateo 7 1 Ese es el versículo Favorito De quien quiere Seguir viviendo Como sea Y no hacerse Responsable No juzguéis Para que no seáis Juzgados Y Jesús ahí Usa la palabra Crino No condenes Para que no seas Condenado Fíjate en el versículo Mismo capítulo Versículo 15 Mismo capítulo Mateo 7 Pero ahora en el versículo 15 Dice Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros Que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces ¿Cómo voy a saber Que es un falso profeta Que nomás está disfrazado? ¿Cómo voy a saberlo? Versículo 16 Por sus frutos Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se refugian Uvas de los espinos O higos de los abrojos? Así todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol malo Da frutos malos No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar buenos frutos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis Yo no puedo Condenar a una persona Pero si estoy llamado A juzgar Las cosas que son evidentes ¿Sabes? Es necesario Juzgar En ese sentido Pero no era así Como estaban juzgando Los corintios Los corintios Estaban juzgando Diciendo Este es mejor Este es mejor Este es mejor No estaban evaluando Los frutos Estaban nada más Atendiéndose En sus gustos Entonces Pablo está tratando De decirles No juzguen ¿Por qué? A mí no me importa El juicio de ustedes No me importa El juicio Del tribunal humano Y no me importa Ni siquiera Mi propio juicio Dios es el que va A juzgar Verso 5 Así que No juzguéis Nada Antes de tiempo Es como que En una carrera O sea Nos están echando A correr Ya eso es un problema Ya eso es un error Echar a correr A dos apóstoles A ver quién gana Y en segundo lugar Están juzgando Quién ganó Antes de que acabe La carrera Antes de que acabe La carrera No juzgues Antes de tiempo Mi maestro De batería Me decía Iber Cuando alguien estudia No te puedes burlar De cómo toca Si ya no está Estudiando Sí Pero si está Estudiando No te puedes burlar De cómo toca Porque qué tal Que de pronto Se mete a estudiar Y empieza a darle Y te da la vuelta No te puedes burlar Cuando alguien está Todavía estudiando Eso me decía Mi maestro Y yo así como que No lo entendía Muy bien Pero sabes Pablo está diciendo Eso Están juzgando Antes de tiempo Y a veces tú y yo Hacemos eso Dice Pablo No juzguéis Nada antes de tiempo Hasta que venga El Señor El cual aclarará También lo oculto De las tinieblas Y manifestará Las intenciones De los corazones Entonces cada uno Recibirá Su alabanza De Dios Cristo va a dar El veredicto final Pero no va a juzgar Lo que tú y yo Podemos juzgar Que son las cosas externas Cristo va a pesar El corazón Cristo va a pesar Las intenciones De nuestro corazón ¿Te imaginas? No solamente Lo que haga Sino la razón Por lo que Por la que lo hice Ya habló un poco De esto Pablo En el capítulo 3 ¿Te acuerdas que dijo Cada quien edificará Con oro, plata O piedras preciosas O con madera, heno Y hojarasca Y eso se va a revelar En el día De Cristo ¿Cómo? ¿Con qué intenciones Lo hiciste? No solo lo que hiciste Sino qué fue Lo que te motivó A hacerlo Y muchos de nosotros Pensando que estamos Haciendo con oro Tal vez es pura Hojarasca Tal vez es pura paja Ahora No juzguemos Antes de tiempo Fíjate lo que dice Romanos Capítulo 14 Versículo 10 Romanos 14 10 Hablando de Cuando Cristo Vaya a juzgarnos Porque a lo mejor Decimos Pero no que ya Fuimos juzgados En la cruz Si En la cruz Cristo juzgó Nuestro pecado Y nos dio Una nueva vida Pero desde ese día En adelante Todo lo que hacemos Todavía cuenta No solo lo que hacemos Sino la intención Con que lo hacemos Fíjate Romanos 14 10 Dice Pero tú ¿Por qué juzgas A tu hermano? O tú también ¿Por qué Menosprecias A tu hermano? Porque todos Compareceremos Ante el tribunal De Cristo Todos Salvos Vamos a estar Delante del tribunal De Cristo Hay varios juicios Que vamos a tener Que vivir O a lo mejor Que hemos vivido Uno Es el juicio Por nuestro pecado Ese fue en la cruz Cristo Como lo he dicho antes Ya nos juzgó En la cruz Nos encontró culpables Y pagó Nuestra condena Entonces ya no seremos Juzgados Para eso Ya tenemos vida eterna Los creyentes Los incrédulos Todavía tienen que ser Juzgados Y si no están En el libro de la vida Entonces serán Arrojados Al lago De fuego eterno Nosotros Ya somos salvos Pero vamos a entregar Cuentas De todo lo que hicimos Dice ahí Todos compareceremos Ante el tribunal De Cristo Y la palabra Tribunal aquí No es la que estamos Viendo en Corintios La palabra Tribunal aquí Es Bema B-E-M-A Bema Y Bema Es básicamente Una como Diríamos aquí Ay se me fue la palabra Donde llegan los corredores Y se ponen para recibir Su premio Su podio Su estrado Es como una gradita En la que se ponía El que ganaba Una carrera Y donde le ponían Su corona de laurel Todos vamos a Compadecer Vamos a comparecer Perdón Ante este Podium En el que Cristo Va a entregar Recompensas Acompáñame a Segunda de Corintios Capítulo 5 Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 10 Vamos a leerlo Desde el Seis Segunda de Corintios 5 6 Así que vivimos Confiados siempre Y sabiendo que Entre tanto que estamos En el cuerpo Estamos ausentes Del Señor Porque por fe andamos Y no por vista Pero confiamos Y más quisiéramos Estar ausentes Del cuerpo Y presentes Al Señor Por tanto procuramos También O ausentes O presentes Serle agradables Pablo dice Nuestro anhelo Mientras estemos vivos Es tratar de agradar A Dios Y alguien diría Pero porque Si eres salvo Verso 10 Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Misma palabra Bema Para que cada uno Reciba según Lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno O sea malo O sea Por obras Nadie será salvo Pero una vez Que hemos creído No es que las obras No importan más Las obras Siguen importando Y un día Nos encontraremos Delante del Señor Y recibiremos Recompensa O sufriremos Pérdida Seremos salvos Si Pero como veíamos La semana pasada Unos saldrán Con muchas cosas Para presentarlas Delante de Dios Otros Saldrán Así como por fuego No más Con la ropa Y la ropa Toda ahumada Pero salvos Entonces Pablo Dice En 1 Corintios 4 Que no juzguemos Lo que le corresponde Juzgar a Cristo Nuestra tarea Simplemente ser Fieles Ahora esto se pone Más difícil Porque si yo tuviera Que ser fiel Delante de ustedes Es fácil Es muy fácil Ser fiel Delante de ustedes Una hora A la semana Una hora A los miércoles Una consejería Tal vez Dos entre semana Y ya Eso es muy fácil Pero Pablo Lleva todo esto Que el que va a juzgar Nuestra fidelidad Es el Señor Y le va a juzgar Según El corazón Que tengamos Y eso Aplica a cada uno De nosotros Verso 6 Por esto hermanos Lo he presentado Como ejemplo En mí Y en Apolos Por amor De vosotros Para que en nosotros Aprendáis A no pensar Más De lo que está escrito No sea que por causa De uno Os amanezcáis Unos contra otros Pablo dice Estoy hablando De ejemplo De Apolos y yo Pero aplica a todos Aplica a todos Aunque estoy hablando De Apolos y de mí No estoy hablando Solo de mí Esto aplica A todos Nadie piense Más allá De lo que está escrito ¿Qué es esto De lo que está escrito? Probablemente Era una frase En aquella época Que básicamente Quiere decir Juega según Las reglas establecidas Juega según Lo que Dios Ya estableció No trates De burlar a Dios Y Dios estableció Sus reglas En su palabra Entonces vivamos Según lo que está Aquí en la palabra Y el Señor Va a traer Según Su palabra El resultado De si fuimos Fieles O no La otra característica Que Pablo pone Comienza en el versículo 7 Hasta el versículo 13 Y es Humildad Versículo 7 Porque ¿Quién te distingue? O sea ¿Quién te hace distinto? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes Que no hayas recibido? Y si lo recibiste ¿Por qué te glorías Como si no lo hubieras Recibido? O sea Ellos estaban diciendo No Yo creo que Pablo Es mejor Porque cuando Pablo Predica Tiene una profundidad En su teología Mientras que Apolos Es como el alumno De Pablo Y otros decían No, no, no Pero has visto Pablo predica Muy a lo judío Que no eran Muy diestros En cambio Apolos Es como los griegos Y habla Y camina En el púlpito Y te mira A los ojos Y tiene Mientras que Pablo Nomás se para Y dice Pablo Pero a ver ¿Quién eres tú Para juzgar eso? ¿Quién te puso a ti? O sea ¿Por qué te piensas Distinto de los demás Que puedes juzgar Esas cosas? ¿Qué tienes Que no hayas recibido? Y si lo recibiste ¿Por qué te glorías Como si no lo hubieras Recibido? No, no, no No es que yo juzgue Es que Yo tengo una capacidad De entender Esas cosas Ok Supongamos que es cierto ¿Y quién te dio Esa capacidad? Dios Entonces ¿Por qué te enorgulleces Como si fuera algo Que tú te produjiste A ti mismo? Es como el buen oído Es terrible Tener buen oído Porque cuando alguien Desafina Sientes que te están Metiendo un Cuchillo por la espalda Horrible Pero hay gente Que no tiene buen oído Y que puede disfrutar Una maravilla No voy a decir Que cantantes Pero los disfruta ¿No? Pero qué soberbio Sería decir Ay Como los desafinados Ajá Tú eres muy afinado Pero ¿Quién te dio Ese oído? Dios Entonces ¿Por qué lo tomas Como si fuera un Talento que tú Produjiste? El ministro Debe ser humilde Porque todo lo que tiene Lo ha recibido De manos de su Señor Fíjate en el versículo 8 Ya está Hay gente que me regaña Porque dicen Iber Tú eres Demasiado sarcástico Y sí Tengo que bajarle A eso Está bien Pero Pablo Fíjate Pablo Si quieres ver Sarcasmo Chécate Verso 8 Ya estáis saciados Ya estáis ricos Sin nosotros Reináis Y ojalá Reináseis Para que nosotros Reinásemos También Juntamente Con vosotros Pablo Lo que está diciendo Es Pues sí Pues sí O sea ¿Quién te dio Todo lo que tienes? ¿Cómo los voy a criticar? Si ustedes ya están saciados No tienen necesidad De nada Es como si a Pablo Le dijeran Pablo ¿No ves lo que es La iglesia de Corinto? Tenemos dones Tenemos un edificio Tenemos tres servicios Tenemos esto Aquello Lo otro Tú Pablo En cambio Pues Andas de pueblo En pueblo Tu manera de hablar Como que Se nota que no fuiste A un instituto bíblico De los chidos ¿No? Este Y Pablo Les dice Órale Pues sí Por lo que veo Ya están saciados No tienen necesidad De nada Ya hasta están reinando Están viviendo Todos los placeres Del reino celestial Que Dios ha prometido Yo todavía no Pero ustedes Ya están ahí Ya están Una maravilla Y les dice Ojalá fuera cierto Porque entonces Me invitarían a Visitarlos en su palacio Verso 9 Porque según pienso Por lo que yo veo Ustedes están reinando Que maravilla De iglesia Pero nosotros Dice Dios nos ha exhibido ¿Sabes qué quiere decir Exhibido? Acreditar Dios Dios Me ha Acreditado Fíjate Cuáles son Las credenciales Que puede presentar Pablo Yo soy egresado Del instituto teológico De no sé qué Yo soy Y así estaban Los corintios Y Pablo dice Bueno Mira mis credenciales Son estas Dios nos ha exhibido A nosotros Los apóstoles Como Postreros Como sentenciados A muerte Y lo que Pablo Está haciendo acá Es poner una imagen Que era muy común Para la gente En Corinto En aquella época Cuando un general Iba a algún lugar Y conquistaba Un nuevo territorio Al regresar Traía Todo un espectáculo Y primero Iba pues El General Con todo Su traje De gala Y todo Después El ejército Vencedor Luego Iban Los botines No los botines El botín De guerra Todo lo que estaban Trayendo Del lugar Que habían conquistado A lo mejor Después Venían Los gladiadores Que iban Al festejo Iban a A luchar Para Pues En el festejo En el circo Y ellos venían También con sus Armaduras Y todos Y al final Al final Al final Al final Venían Los prisioneros De guerra Generalmente Desnudos Generalmente Encadenados Avergonzados Sucios Desanimados Como La escoria Y Pablo Dice Dios A nosotros Los apóstoles Nos ha exhibido Como postreros Como los últimos Del desfile Como sentenciados A muerte Pues hemos llegado A ser espectáculo Al mundo A los ángeles Y a los hombres Mi vida No la comprende Ya dijo No la comprenden Ustedes No la comprendo Yo Mi vida Es un espectáculo Acompáñame Por favor A Primera de Pedro Una vez más Donde estuvimos Hace un momentito Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 12 Justo después De lo que leímos Hace un rato Que los profetas Estaban Inquiriendo En lo que iba a venir Verso 12 Primera de Pedro 1 12 A estos Se les reveló Que no para Sí mismos Ellos lo que Tuvieron de revelación No era para Sí Ninguno de los Profetas Pudo ver esto Si no Dice Era para Nosotros Para nosotros Los que vivimos Esta época Para nosotros Administraban Las cosas Esto de Entregar La palabra De Dios Que ahora Son anunciadas Por los que Os han predicado El Evangelio Por el Espíritu Santo Enviado del cielo Fíjate Cosas en las cuales Anhelan Mirar Los ángeles Los ángeles Anhelan La palabra Mirar Es como Observar O sea Los ángeles Nos conocen Nos han visto Nos han visto Y de pronto Dios dice Voy a rescatar A Iber Y voy a rescatarlo Después de Ya Iber Estando Con 27 años O sea Con una historia De vida Terrible Y Dios dice Es tiempo Lo voy a llevar A México Y lo voy a rescatar Y los ángeles Están mirando Ahí Y dicen Pero A Iber Cómo es posible Y Dios Agarra Y me toma Y me sacude Y me limpia Y dice Y ahora Lo voy a poner A servir Y los ángeles Dicen A Iber Cómo es posible Y luego Dios dice Es más Lo voy a Poner a servir En la iglesia Enseñando la palabra Y va a ser Pastor en semilla Y uno a otro Los ángeles Con sus alas Se rascan la cabeza Y dicen Pero este es el mismo Que vimos Cómo es posible Y Dios dice Y ahora Lo voy a enviar A Querétaro Y los ángeles No pueden entender La gracia de Dios Porque no conocen Lo que tú y yo Conocemos Los ángeles Ven a Dios Y no pueden entender Que tú y yo Sin haberle visto Nunca Lo extrañamos Que sin haber estado Jamás en el cielo Sabemos que ahí Está nuestra casa Que ahí es donde Tengo que llegar Ese es el lugar Donde anhelo vivir Los ángeles Nunca han sentido Cómo la lágrima Se escurre Por tus mejillas Cuando Dios Te muestra Has vivido En pecado Y te duele Y dices Señor Cómo pude Cómo pude Y cómo me perdonas Y ahí estás Tú solito En tu cuarto Como loco Chile y Chile Y Chile Y los ángeles Miran y dicen No entiendo No entiendo Pero gloria a Dios Entonces Pablo dice Sí, nos ha exhibido Nos ha exhibido Ante los hombres Y a ti te ha exhibido Ante algunas personas Que dicen ¿Por qué eres tan tonto? Y dejas Que te hagan eso Defiéndete No, la palabra de Dios Dice Que el siervo de Dios No debe ser contencioso Te ha exhibido Ante hombres Te ha exhibido En tus luchas Cuando no hay nadie Tú estás peleando Contra la tentación Y los ángeles dicen ¿Por qué lo hace? Si ya está derrotado ¿Pero por qué sigue Mirando al cielo? Verso Diez Nosotros Fíjate sus credenciales Somos insensatos Por amor de Cristo Más vosotros Prudentes en Cristo No, no, no Hay que ser prudentes No quisiera insultarte Con mi evangelio Bro El mundo No tiene temor De insultar a Dios ¿Por qué tendría yo Que tener Temor de decirle Al mundo Eres un pecador Y Dios te ama? No, no, no Hay que ser tolerantes Menos con los cristianos A los cristianos No hay que tolerarlos nunca Esa es la postura Del mundo ¿Nosotros debemos ser tolerantes? Sí Debemos amar al pecador Amar y servir al pecador Esa es nuestra vida Pero nuestro mensaje Nunca debe cambiar El pecador Está viviendo En pecado Por su propia decisión Y no va a salir Y no va a salir de ahí Mientras piense Que es víctima De lo que tú quieras Va a salir de ahí Solo cuando entienda Que es pecador Pero que la gracia De Dios Se está extendiendo Para rescatarle No es un mensaje popular No, no lo es Pero es la verdad Y dice Sí, ustedes son prudentes Nosotros insensatos Nosotros débiles Más vosotros fuertes Vosotros honorables Más nosotros despreciados Hasta esta hora Padecemos hambre Tenemos sed Estamos desnudos Somos abofeteados Y no tenemos morada fija Nos fatigamos Trabajando con nuestras propias manos Cosa que para la época Era muy deshonroso El trabajo manual Lo hacían los esclavos Y Pablo Trabajaba manualmente Para sostenerse Y dice Ay, es que Pablo Si fuera tan inteligente Este, tendría siervos Pero no Él lo hace con sus manos Ay, qué vergüenza Y no Dice Pablo Sí Eso es lo que hace En mi vida Trabajamos con nuestras propias Manos Nos maldicen Y bendecimos Padecemos persecución Y la soportamos Nos difaman Y rogamos Hemos venido a ser hasta ahora Como la escoria del mundo El desecho De todos Somos la escoria Del mundo Dice Pablo Dice C.S. Lewis El que escribió Las crónicas de Narnia Que cuando el evangelio Vino a su vida Lo primero que pensó es Perdí todo Perdí todo Cuando vino el evangelio Y sabes Así es Hay un evangelio Que te dicen Ven a Cristo Y todo se va a arreglar Y todo va a estar bien Y no sé qué Pero la verdad es que Sabes que Ven a Cristo Pero vas a perder todo Vas a perder todo Algunos van a perder Hasta la carrera Otro Porque Dios te dice Te voy a llamar Vas a ser evangelista Vas a ser pastor Ya suelta eso Perdiste tu carrera Perdiste todo lo que Invertiste en tu universidad Perdiste Puede ser Vas a perder amigos Puede ser Vas a perder salud Porque ahora te vas a desvelar Tengo amigos que de pronto Están en el hospital Predicando Predicando Y de pronto Tiene una neumonía Con un virus demasiado fuerte Ajá Ven a Cristo Vas a perder todo ¿Quién quiere? A pesar de eso Hay gente que dice yo ¿Por qué? Porque no es sabiduría humana Es Dios Llamando Y cuando Dios te ha llamado Si Dios ya te ha llamado Solamente ten en cuenta Estas dos cosas El día de hoy Número uno Sé fiel No necesitas ser exitoso Sé fiel Te ha puesto a trabajar Sé fiel Ante lo que Dios Ha puesto en tus manos Sé fiel En la enseñanza A tus hijos Sé fiel En la enseñanza A las personas Que están alrededor de ti Sé fiel Dios va a traer Recompensa En el tiempo Sé paciente Con otros A lo mejor Hay otros que dicen Pero fulanito Está caminando De manera espantosa Sé paciente ¿Qué tal que mañana Dios lo rescata Y se convierte En el próximo Billy Graham En América Latina Y Dios lo usa Sé fiel Sé fiel Y número dos Sé humilde Recuerda Dios no nos escogió Para estar en la cúspide Nos escogió Para amarle Y porque nos ama Y a lo mejor Dentro de su plan Está en que padezcamos Algunas cosas No importa Un día El Señor va a traer Paz Que nunca hemos visto Un día El Señor va a traer gozo Como nunca El mundo puede dar Ok Vamos a orar Señor gracias Porque nos permites Venir A ti así como somos Perdónanos Si en nuestra Infidelidad Hemos Buscado Señor El juicio Humano Queriendo caer Bien a los demás O juzgando A otros Haznos fieles A ti A la misión Que nos has dado Y al nombre Que nos has rescatado Y también Danos Señor Humildad Recuérdanos Quienes somos De donde nos sacaste Que no lleguemos A pensar Que ya estamos Saciados Y ricos Y que ya reinamos Porque solo tú Eres el Rey Y si tienes En tu plan Un tiempo difícil Lo único que te rogamos Es que tu mano No sea parte de nosotros Y te lo pedimos Sabiendo que nos escuchas Porque pedimos esto En el nombre de Cristo Nuestro Salvador Amén